Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de primeros pasos con Arduino interactuando con dispositivos organizada por la rama estudiante del IWO en la UNED. Esta sesión la hemos preparado entre Antonio Menacho y yo y vamos a usar los laboratorios de Labsland a lo largo de esta sesión. Los voy a usar yo y los vais a poder usar vosotros también. Luego os pasaremos el enlace. También comentaros que podéis consultar las novedades y demás de la rama en nuestra web y también podéis consultar qué es lo que estamos haciendo y demás en nuestras redes sociales si os animamos a seguirnos. Por daros algún dato así general de la rama, de las redes sociales de la rama, más o menos hay unas 1400, 1500 publicaciones que se ven, personas que ven nuestras publicaciones en Facebook, en la página de Facebook. En Twitter estamos ya rozando los 100 seguidores. Canal de YouTube ya hemos pasado los 130, creo que hay 132 personas suscritas a nuestro canal. En Instagram estamos ya, hemos pasado la barrera de los 50 seguidores, si no recuerdo mal. Y en LinkedIn yo creo que estamos ya rozando los 40 contactos. Os agradecemos muchísimo a los que ya nos seguís, que nos sigáis y que nos deis el apoyo que nos estáis dando. Y os animamos si nos estáis siguiendo todavía que os suscribáis a nuestro canal de YouTube, que nos sigáis en redes sociales y que seáis contactos nuestros en nuestro perfil de LinkedIn. Es común que veáis en todas las sesiones las fotos y los nombres de Francisco Mour, Manuel Castro, la mía, de Félix García Loro y Alejandro Macho, que son advisor, consulor, presidente, vicepresidente electo y futuro presidente y secretario y tesorero. No nos limitamos en la rama estudiantes en la directiva a estas cinco personas, ni mucho menos, como ya os comentamos en su día. Nuestra directiva se compone de muchísima más gente y en algún momento sí que les pondremos cara otra vez, como ya lo hemos hecho en otras sesiones. Dicho esto, ya arrancamos con el contenido de la sesión. En esta sesión vamos a hacer una breve introducción a Arduino. También haremos otra vez, como ya hicimos en la sesión de FPGAs, una introducción a cómo conectarnos al laboratorio remoto, en este caso de Arduino en el Aslan. Y luego ya pasaremos a ver una serie de actividades para que conozcáis un poco Arduino, cacharreéis con él y también que podáis interactuar con laboratorios remotos, que para esta sesión se podría hacer en casa y comprando los materiales, obteniéndolos ya. Pero que sepáis que gracias a los laboratorios remotos del Aslan podemos usarlos desde cualquier punto y simplemente con conexión a internet y un ordenador. Tampoco hace falta mucho más. Veremos interactuando con luces, también servos, usaremos procesos analógicos, por último usaremos una pantalla OLED. Sobre las sesiones que tenemos en agenda, como ya comentó Manuel Castro ayer, ya tenemos un montón de sesiones para mayo. Yo creo que en principio no incluiremos ninguna más, pero bueno, si incluimos alguna más ya os iremos avisando. Este sábado tenemos un paseo por la robótica y la tecnología que la vamos a dar Germán, Carro y yo. Os animamos a que os registréis y participéis. Yo creo que va a estar bastante chula. Sobre todo la parte Germán, la mía, bueno, ya veremos si le gusta o no. El día 19, el martes de la semana que viene, la presidenta de Mujeres en Ingeniería, del IEQ, nos dará la charla titulada Women in Engineering, IEEE Women and Men Using the Diverse Talents to Innovate for the Benefit of Humanity. Esta es una de las sesiones que estamos moviendo en inglés para que nosotros desde la rama y los que nos seguís y os unís a nuestras sesiones, practiquéis un poquito el inglés. Y también para abrirnos un poco a una visión de este grupo de afinidad a nivel internacional. También tenemos el día 21, jueves, otra sesión de uso de laboratorios remotos del APSAN, primeros pasos con robots basados en Arduino. En este caso ya podremos usar plataformas móviles. Y ya a partir del 25, 25 y 27 de mayo, tenemos otras dos charlas en inglés para seguir trabajando un poquito esta faceta que en ingeniería es necesaria, es muy necesaria, el uso del inglés. La primera la da el presidente de Región 8, de Jóvenes Profesionales, de Young Professionals. Y en la siguiente veremos la perspectiva de la secretaria del IECubo navegando, navigating a Raising Type Leadership and Technical Advances. Os animamos también a que se apuntéis a esta para practicar en inglés y para ampliar conocimientos sobre estas áreas. Y ya como últimas sesiones nos hemos adherido, como hemos hecho en otras ocasiones, al Scratch Day. Y en este caso hemos preparado dos sesiones, una para un perfil de profesorado. Entonces si sois profesores o conocéis a gente de este perfil que le interese saber cómo se usa esta herramienta en educación y qué experiencias tenemos nosotros y compartimos en esta sesión, os animamos a que os unáis. Y luego la de Scratch Day 2020 proyectos es más orientada a niños para que ellos desarrollen sus propios proyectos. En esta sesión haremos tres niveles, con lo cual cualquier persona con cualquier nivel que tenga de Scratch, desde cero hasta avanzado, podrá pasárselo bien. Y ya por último, que hemos hablado antes, el por qué Python, es una sesión que darán Germán Carro y Ramón Carrasco en la que aprenderemos y tendremos una primera toma de contacto con Python. Entonces os animamos a que os registréis. El registro es gratuito y el acceso es online, como todas las que estamos dando últimamente. Y ya dicho esto, empezamos con el contenido de la sesión. Aquí a continuación os dejamos tres enlaces. Si puedes, Antonio, por favor, pasarles el primero. Con el primero para esta sesión es suficiente. Este es el que vamos a poder usar. Vais a poder acceder a los laboratorios remotos de Lausland, tanto ahora mismo, durante esta sesión, como durante los próximos siete días, de manera gratuita. Y luego, si queréis seguir usando este laboratorio porque os ha gustado, os ha resultado útil y demás, os tenemos el siguiente enlace que os recomendamos que lo... Vamos, ahora no hace falta que tomen en nota, ya os lo pasaremos. Y por solo 4,99 euros podéis usarlo durante seis meses. La verdad es que la oferta que ha hecho Lausland, para los que estáis conectados a esta sesión, está genial, el precio es súper bajo. Y ya por último, si sois profesores y queréis usarlo con vuestros alumnos, usad el último enlace, que además hay un banner en la página de Lausland, arriba del todo al principio, por motivo de COVID-19. También podéis hacer uso de estos laboratorios con unas condiciones bastante beneficiosas. Si queréis, mientras tanto, ir accediendo al primer enlace para ir viendo el laboratorio. Ahora os voy a enseñar un poco... Haremos una introducción de Arduino y luego os enseñaré un poco qué elementos componen el laboratorio remoto de Arduino, de Lausland, que vamos a usar. Para hablar un poco de Arduino, tampoco queríamos añadir mucha información aquí y más, habiendo tantos enlaces y tanta información como hay ahora mismo. Pero bueno, solo comentaros de Arduino, que si accedéis a su web a www.arduino.cc podéis encontrar secciones como la tienda, el software donde descargaros el interfaz de desarrollo, que es gratuito. También hay una categoría de educación, está la versión Pro. Si tenéis curiosidad, la versión Pro son plaquitas que se pueden usar en entorno industrial. Y de hecho, por Tenta H7, si no recuerdo mal el nombre, que todavía no ha salido, porque tenían pensado sacarla en mayo, esa sí que va a ser una placa de Arduino que se va a poder usar en entorno industrial sin tener que hacer nada más. O sea, incluirla en vuestro diseño y vais a poder trabajar en entornos industriales sin ningún problema, porque está pensado para ello y está aprobado para ello. Y luego tenéis recursos, comunidad, ayuda, un poco, por si tenéis curiosidad, podéis navegar y hay bastante información y muy útil en la web de Arduino. Luego, por otro lado, comentaros que es nuestro canal de YouTube, que tenéis el enlace ahí. Ya hemos hecho varias sesiones relacionadas con Arduino, que os recomendamos y os animamos a que las reviséis, están grabadas y las podéis ver. Introducción Arduino, introducción electrónica de potencia con Arduino, que la dio Antonio Menacho y también la de laboratorio de bolsillo medioambiental, energía eólica. Entonces, si tenéis curiosidad o queréis ampliar un poco los conocimientos de Arduino, os recomendamos que veáis esos vídeos en el canal de YouTube. Hablando un poco en general de Arduino, y más en esta sesión que es toma de contacto y usando la placa de Arduino, queremos compartir con vosotros que hay dos tipos de puertos de entrada y salida en Arduino, los digitales y los analógicos, para su uso o propósito general. Los digitales se caracterizan principalmente porque es o todo o nada, cero, lo que llamamos cero, uno en programación. Y en Arduino, cuando programamos, que ya lo veréis, se utilizan unas constantes reservadas que tiene el interfaz de Arduino, que son high y low, nivel alto, nivel bajo. Si está el puerto a cero voltios o por debajo del umbral mínimo, o está a cinco voltios o por encima del umbral de nivel alto. Esto de cero cinco voltios es válido para las tarjetas Arduino Mega, Arduino Uno y las variantes similares. Tened cuidado porque también hay variantes que se alimentan a tres con tres voltios y los puertos, los niveles de los puertos son tres con tres voltios. No es el caso de los que vamos a usar ahora, pero simplemente que lo sepáis. Y luego, si trabajamos con entradas a salidas analógicas, la entrada a salida analógica de las placas que vamos a usar en el laboratorio remoto de la URLAN, usamos Arduino Uno, vemos Arduino Uno. Son de cero a cinco voltios. Y esto se traduce internamente en el Arduino y con su valor analógico equivalente de cero a mil veintitrés. Si nosotros tuviésemos cero voltios en el puerto, pues será un cero. Y si tuviésemos cinco voltios, sería un valor mil veintitrés. Y luego también otra información importante de puertos que tiene Arduino son las llamadas salidas PWM. Así las es modulación por ancho de pulso, Pulse Width Modulation. Y asignándole un valor de cero a doscientos cincuenta y cinco y añadiendo una pequeña electrónica de filtrado un ERC, un filtro ERC, por ejemplo, somos capaces de generar una señal analógica. Luego, por hablar un poco más en detalle sobre cuántas entradas hay de cada tipo, entradas y salidas digitales en la Arduino Uno tenemos catorce, desde la cero hasta la trece. En la Mega tenemos hasta cincuenta y cuatro, desde la cero a la cincuenta y tres. Y luego, de la parte analógica, la Arduino Uno tiene seis entradas y salidas analógicas, de la cero a la cero y la Mega desde la cero a la quince. Como veis, la Mega tiene bastante más. A mí, personalmente, para pruebas y demás me resulta más cómoda la Mega, pero con la Uno también se pueden hacer un montón de cosas. Y en relación a los PWM, los puertos PWM de las Arduinos, de la Uno, son en tres, el cinco, el seis, el nueve, el diez y el once. Esto es importante porque si queremos usar un servo, o sea, manejar un servo, ese servo hay que manejarlo con estas salidas, con la tres, con la cinco, con la seis, con la nueve, con la diez y con la once. Y para otras funcionalidades similares. Y luego la Arduino Mega, pues tiene un montón, desde la dos a la trece y luego de la cuarenta y cuatro a la cuarenta y seis. Si tenéis dudas en cualquier momento o queréis alguna aclaración o lo que sea, pero podéis preguntar tranquilamente en el chat o abrir micro y preguntar y paramos la presentación. Solo resolvemos la duda y seguimos hacia adelante. Ya hablando sobre el laboratorio remoto de Labslan, si habéis accedido al enlace que os ha pasado Antonio por el chat, podéis ver que es más o menos algo parecido a esto. Os indica el tipo de laboratorio que es, que es Arduino Básico Código, vamos a usarlo con programación textual, aunque Labslan tiene también laboratorios de Arduino Básico con programación visual, por lo que es bastante útil cuando no quieres o no te interesa trabajar con programación textual. Podéis acceder a la ayuda, podéis añadirlo a un Moodle si queréis y luego también tenéis el botón de acceso, que es el que vamos a usar nosotros. Cuando ya accedéis al laboratorio remoto, tiene este aspecto. En la parte superior, pues para salir, la información y demás. Luego en la parte intermedia tenéis un editor de texto que os resalta la sintaxis. Por ejemplo, en ese ejemplo que hay en esta slide, tenéis que los comentarios te los pintan en verde, las palabras reservadas te las pintan en azul y luego todas esas palabras o caracteres que no son reservados ni son comentarios, pues están en negro. Entonces ya podéis identificar, pues si es un int, sabes que es una variable de tipo entero. Si tienes alguna función, pues te la resalta para que la puedas reconocer de manera sencilla. Encima en la parte superior del editor de texto tenéis el botón de información, por si queréis algún tipo de información. Luego también el de verificar, compilar. Esto es la misma función que tiene el interfaz de desarrollo de Arduino. Y luego ya cuando lo tenéis verificado y compilado, vuestro código, ya es momento de pasar a la placa. Antes le dais al botón enviar a placa, os asignará un laboratorio. Ya lo iremos viendo a la hora de vuestra sesión y ya podéis ver vuestra placa con el software grabado y ver cómo se comporta. Luego en la parte de la izquierda, la gestión de archivos, tenéis, podéis añadir un nuevo archivo, uno nuevo, podéis añadir uno que tengáis en el ordenador. Podéis descargar uno que hayáis modificado en el laboratorio remoto. Si estáis modificando el código y queréis quedaros eso para vosotros, pues le dais a descargar y se lo guarda en vuestro ordenador. Y luego un poco más abajo tenéis acceso a documentación, el diagrama esquemático de conexiones de los diferentes dispositivos que hay en el laboratorio remoto, la referencia a Arduino. Y abajo tenéis una serie de ejemplos. A lo largo de esta sesión vamos a trabajar primero con estos ejemplos, luego los vamos a modificar y al final ya os propondremos un reto. Y el último elemento por comentaros del laboratorio que es bastante útil es la consola. Aquí si todo va bien y hemos hecho los programas de manera correcta, pues informará de ello. Y si hay algún error de sintaxis o algo que no hayamos hecho del todo bien, pues vendrá la información que nos ayude a ver dónde está el error. Cuando ya hemos cargado el software, ya nos han asignado un laboratorio, veremos una pantalla de asimilar a esta en el explorador web, entonces tenemos la placa arriba, a la derecha tenemos pulsadores interruptores y luego también tenemos deslizadores para usar los potenciómetros. Y por último en la parte inferior pues tenemos el terminal serie, pues si usamos comunicación serie entre el Arduino y el ordenador, pues todos esos mensajes que se envían y reciben se verán en el terminal serie. Entonces vamos a ir con el primer ejemplo. Perdón. La dinámica va a ser más o menos, vamos a ver el ejemplo. Os explico un poco cómo es el ejemplo, accedo al laboratorio, lo abro, os cuento un poco el código que lleva. Luego veremos cómo se puede modificar, qué variante. Hacemos la prueba y seguimos hacia adelante. Entonces el ejemplo LED and Serial tiene como entrada la información recibida por el puerto serie y sus salidas son el puerto digital 8 conectado al LED 1 y el puerto digital 7 conectado al LED 2. La funcionalidad que implementa es que parpadean los LED en función del valor recibido entre 1 y 9 por el puerto serie. Si accedemos al laboratorio, yo ya tenía la conexión hecha, pero bueno, para que lo veáis. Como os he comentado, este es el editor de texto. Yo quiero usar este ejemplo. Entonces se abre el ejemplo, me cojo el código, me lo copio, cierro y por no ir cambiando el nombre del archivo que estoy usando, pues voy a cambiar todo el rato su contenido. Entonces, ya lo tengo cargado. Como veis, en la parte superior son comentarios. Luego, tenemos dos variables definidas, una que se llama LED 1 y otra LED 8 que vale 8 y vale 7, que casualmente son los puertos. Esto se utiliza mucho en Arduino para no tener que estar escribiendo los números de los puertos todos los ratos, sino para darle un sentido a la funcionalidad del puerto. En esta parte es la de configuración, que se llama setup. Todo lo que haya entre estas dos llaves es la configuración que va a llevar el Arduino. Entonces, como queremos usar el puerto serie, ¿qué ponemos? Serial.begin 9600. Este serial significa que es el puerto serie el cero, el primero que hay. En la Arduino 1 solo hay uno, en la Mega hay cuatro. Entonces, si usásemos la Mega podríamos poner varios, serial, serial 1, 2, 3. Y esta es la velocidad de transmisión, que son 9600 baudios, que son 9600 bits por segundo transmitidos. O sea, cada segundo estamos mandando 9600 bits. Luego, configuramos el pin LED1, que era el 8, como salida, y el LED2, que era el 7, como salida también. Y cuando ya hemos terminado toda la configuración, usamos el comando de serie al println, que es imprimir por pantalla, que es mandar por el puerto serie. Y la LN significa nueva línea. Y escribimos lo que queramos. Como estamos escribiendo solo texto, pues entre comillas. Es importante ponerlo entre comillas. Y lo que queremos. Aquí queremos informar cómo funciona nuestro programa, cómo interactúa con el usuario. Escribe un número del 1 al 9 y mira cómo luce el LED, cómo parpadea el LED. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues en el... Pedro, se ve muy pequeñito. ¿Se ve pequeño? Sí, muy, muy pequeñito. Yo creo, supongo que a la gente le ha pasado mismo, ¿no? No está bien, se ven las letras, pero no se ve claramente cuando has dicho, por ejemplo, lo de las comillas y todo eso. Ya. A lo mejor con control más puedes agrandar en un momento dado la... Vale. Ahora, perfecto, un poquito más. Así ya, así está perfecto. Genial, gracias. Pues gracias porque si no... Claro, os voy hablando yo y os voy contando cosas que lo veo perfectamente, pero vosotros no. Gracias. Genial. Pues si vamos por el bucle infinito, el loop. Este es el bucle que caracteriza a prácticamente todos los microprocesadores, el que está ejecutando bien otra vez desde que arranca. Y aquí, dentro de esta llave y esta, vamos a añadir todos los comandos y toda la programación que va a ir ejecutando una y otra vez nuestro microprocesador. Si no recuerdo mal y por curiosidad, el Arduino tiene un reloj de 16 MHz y creo recordar que necesitaba cuatro ciclos de instrucción por... Por cuatro ciclos de reloj por instrucción. ¿Qué significa? Que todo lo que hagamos aquí lo va a hacer a una velocidad de cuatro millones de veces por segundo, que para ser un microprocesador está bastante bien. ¿Qué es lo que hacemos? Pues como queremos ver a través del puerto serie lo que quiere hacer el usuario, lo que hacemos es usar la sentencia id de si ocurre algo y qué es lo que tiene que ocurrir si hay datos en el puerto serie con este comando. Esto no hace falta que os lo memoricéis porque en los ejemplos de Arduino viene y esto siempre se usa copiando y pegando, no hace falta que os lo memoricéis ni mucho menos. Una vez que hay datos disponibles de puerto serie, ¿qué vamos a hacer? Pues en una variable tipo char, que son caracteres y que llamamos option, vamos a almacenar lo que haya en el puerto serie. ¿Por qué es char? Porque en el puerto de comunicación en serie se mandan de 8 en 8 bits. Bueno, realmente se mandan 10. El bit de arranque, el bit de parada y los 8 de datos. Y esos datos, esos 8 bits de datos, es de tipo carácter. Es una, para que os hagáis una idea, una letra. La A, la B, el 1 y demás. Cuando ya hemos cogido la información por el puerto serie, vamos a ver qué opción se está recogiendo. Entonces, con la sentencia id, otra vez, decimos si la opción es mayor o igual que 1 y la opción es menor o igual que 9, o sea, está dentro del rango de comandos válidos que hemos definido, pues vamos a indicar por el puerto serie parpadeando. Vamos a decir qué opción hemos recibido. Y luego, si os fijáis, aquí es print y aquí es println. ¿Por qué? Porque lo va a escribir todo en una línea blinking, el valor que hayamos introducido. Y luego, al final de la línea, la última, vamos a poner las veces que se ha recibido el comando. Y luego ya habrá una nueva línea. Luego usamos la variable times para almacenar la opción. Y esta operación de aquí se hace, está en este comentario, pero bueno, que lo sepáis. Porque lo que recibe el Arduino, a no ser que uséis un parseador, un parser, es recibir el código ASCII, el equivalente, que es un código que va de 0 a 255. Si cogemos lo que hayamos recibido y le restamos el 0, ya la información que recibí, que estamos tratando, ya es relacionada con los valores que vemos, el 1, el 2, el 3, y no su código ASCII, que como pone aquí, pues el del 1 es el 49, el 2 es el 50, y así. Cuando ya tenemos el número de veces que hay que parpadear, con un bucle FOR, que lo iniciamos en 0, lo finalizamos cuando sea menor que las veces que queremos parpadear, y vamos incrementando a cada ciclo del FOR, del bucle FOR, una unidad de la variable, pues ¿qué queremos hacer? Parpadear los LED, pues Digital Grid, LED 1, a nivel alto, el LED 2 también, esperamos 500 milisegundos, luego lo ponemos a nivel bajo, y esperamos otros 500 milisegundos. Si tenéis curiosidad, no sé si os lo habéis preguntado, el tema este, esto de aquí, por si queréis saberlo, esto de aquí son variables de tipo entero, y son globales, porque las utiliza todo el código, la podemos usar tanto en setup, como en loop, como en funciones que definamos, pero, esta de aquí es una variable local, de loop, esta de aquí es una variable local, como veis en Arduino, en este pseudo C++ que tiene Arduino, podemos definir las variables donde nos apetezca y donde nos convenga mejor, incluso dentro de los bucles. Entonces, si yo solo voy a usar la variable y dentro de este FOR, pues lo defino dentro, no tengo por qué hacer una variable global que esté reservada en memoria, sino que la use cuando le haga falta, es local y la usa cuando le haga falta. En este bold loop no tiene mucho sentido lo que os estoy comentando, porque el comportamiento es prácticamente igual, pero si tuviésemos funciones, aparte del loop, a ella sí que tiene sentido, porque cuando use esa función y sea local, no se hará una reserva del micro todo el rato en memoria, pero bueno. Dicho esto, le damos a verificar, se supone que, bueno, se supone no, porque este es el ejemplo del Auslan y está aprobado y está bien. Entonces, se ha completado con éxito, ya tendremos, nos informa de que se ha verificado y compilado la hora, por si tenemos una compilación previa y no nos hemos acordado si habíamos dado o no, y ya le damos a subir a placa. Entonces, ahora, en este momento es cuando se nos va a asignar un laboratorio remoto. Y ya estamos conectados. Un detalle importante que comentó Pablo en la sesión que tenemos grabado en el canal de YouTube del Auslan, que comentamos también en el de FPGAs, es que hay dos minutos para usar el laboratorio. Dos minutos, a no ser que queráis hacer una prueba exhaustiva y con muchos variantes, es tiempo más que de sobra. O sea, con dos minutos tenéis mucho tiempo. ¿Qué queremos hacer? Pues mandarle órdenes. Entonces, ¿qué nos dice? Escribo un número del 1 al 9. Pues si le doy al 5, por ejemplo, 2, 3, 4 y 5. Si le doy al 9, estoy introduciendo aquí abajo lo que quiero mandarle al Arduino y luego en vez de pulsar en send, le estoy dando al enter. Podéis hacerlo de las dos maneras, como queráis. Entonces, vale, pues ya dejamos el laboratorio. Si no saliese, pues nos echaría. O sea, tampoco pasa nada. No pasa nada porque lo dejéis abierto. Se cierra y ya está y no se queda bloqueado. El mini retoque que queremos proponeros y os diremos cómo se hace es cómo habría que modificar el ejemplo para poder controlar el brillo de los LED con las letras A, B, C y D. La A podría ser para un brillo del 25%, la B para un brillo del 50%, la C para 75% y la D para un brillo del 100%. Si queréis ir haciendo pruebas y demás, lo único que para que no se nos vaya mucho la hora, yo lo que voy a hacer es, tampoco voy a hacerlo yo porque si lo hiciese yo voy a tardar bastante. Entonces, hemos preparado unos ejemplos. Primero os lo enseño. Bueno, veas si desde aquí. Y lo cojo. Vale. Entonces, como veis, el código que hemos preparado con este mini reto es muy parecido. De hecho, todo esto es igual. Toda la parte del principio es igual. Deberíamos haber cambiado esta parte para explicar la funcionalidad. Pero bueno. Y... No, perdón. Y... No, perdón. Un segundo. Por algún motivo... En este... No lo hemos iniciado. Ah, sí. Perdóname que estaba... No sé por... Ah, es que sí, fallo mío. Que había cargado, había borrado el que había añadido y está viendo el anterior. Vale. Fallo mío. Como veis, esta parte es igual. No vamos a modificar nada. Y lo que estamos haciendo ahora es... Vale. Si yo recibo una A... Ya no hacemos lo de la resta ni nada. Directamente comparamos con su valor AST. Si yo recibo una A, lo que voy a hacer es hacer un brillo del 25%. ¿Cómo se gestiona lo del brillo del 25%? Pues lo que voy a hacer es... Mi referencia de tiempo total son 4 milisegundos. Y un 25% es tener un milisegundo encendido el LED y tres apagado. El efecto visual es que brilla al 25%. Aunque esté el LED encendiendose un poquito, apagándose mucho. Efecto... Es un PWM casero manual. Para la B, 2.2. 2 milisegundos y 2 milisegundos. La C, 3.1. Y luego la 4, pues 4.0. Como no tiene sentido pongamos un delay de 4 segundos, pues... Lo que no sé. Voy a hacer una cosa. A ver... Vale, por algún motivo, yo los ejemplos estos que tengo aquí, a pesar de que los he ido copiando y pegando, los he hecho con el ID de Arduino. Y luego los he probado también con el laboratorio. Entonces, no sé por qué, pero no la he terminado de convencer. Pero bueno. No pasa nada. Ya estamos reservando el laboratorio. Y ya podemos hacer la prueba. Pedro, mientras se está cargando, puedes mirar, porque Pablo me dice que... Creo que había pedido Pablo Orduña, que es una de las personas que trabaja con Last Land. Sí. Eso. Que había... No, no, nada. O sea, decía que había oído el sonido de gente añadidose, entonces pensé que había gente en cola. Ah, vale. No, pero de todas formas, Pablo, si quieres, ahora el micro... Bueno, Pablo y cualquiera de los que estáis, abrís micro y habláis sin problema. Si tenéis, o sea, si os más tenidillos y demás, pues lo comentáis en el chat. Antonio me ha comentado que iba a estar mirando en el chat por si acaso, me avisaría. Y por eso no os preocupéis. Vamos, preguntad cuando queráis y como queráis, sin problema. Entonces, en este ejemplo sí que estaba cambiado. Las instrucciones ahora ya no es del 1 al 9, sino de la A a la D. Te dice, elige la letra que quieras de la D y mira cómo brilla. Pues si le damos a la A, por ejemplo, veis que el tiempo es porque lo hace una vez solo y no está todo el rato con el LED encendido, pero tiene un brillo suave, más o menos. Este ya veis que tiene un poco más de intensidad. Con la C ya va con más intensidad y si ponemos al 100%, pues ya sería el brillo total. Entonces, esta es una manera de hacer, de variar el brillo de los LED de manera sencilla, haciendo uso de PWM a mano. Bueno, que no es lo más cómodo con Arduino, ya que hay una biblioteca para poder generar los pulsos de manera automática y manejar servos, pero bueno. Supongo que el sonido ese será de Antonio. Os habrá pasado el enlace este. Si queréis tener el código accesible, pues copiáis y pegáis el enlace ese en el explorador. Se os descargará el zip. El zip está en formato Arduino. Es decir, tiene una carpeta con el mismo nombre que el .ino y luego hay un archivo .ino que tiene el contenido de esta solución. Es un ejemplo que os hemos preparado, que es una posible solución. Luego, el siguiente ejemplo que vamos a ver es el de RGB LED. El de RGB de las siglas en inglés, Red, Green, Blue, son LEDs que utilizan estas tres componentes para que genera cualquier tipo de color. Las entradas son el puerto 13 conectado al interruptor 1, el puerto digital 4 conectado al interruptor 2 y el puerto digital 12 conectado al interruptor 3. Y luego, como salida, el puerto digital 11 está conectado al ánodo rojo del LED, el puerto digital 10 conectado al ánodo verde del LED y el puerto digital 9 conectado al ánodo azul del LED. Entonces, la funcionalidad de este ejemplo es que al pulsar el interruptor 1 se energiza el ánodo rojo, con lo cual el LED tendría que lucir en rojo. Al pulsar el interruptor 2 se energiza el ánodo azul, el LED, con lo cual lucirá en azul. Y por último, si pulsamos el interruptor 3, pues tendrá que lucir en verde. Lo del ánodo y cátodo es lo del puerto positivo, el ánodo, el negativo del LED, el cátodo. Sé que son los ánodos, no he mirado los esquemáticos, aunque aparece también en la información del Auslan, pero sé que son los ánodos porque al poner el puerto a nivel alto se enciende. Entonces, vamos a seleccionar este ejemplo, RGBLED. Nos copiamos todo el código y sustituimos el contenido. Vale. Por mirarlo un poco por encima, no voy a volver a comentar cosas que ya os he dicho antes, que sepáis que simplemente esto es por darle un nombre consentido a los puertos, como los usamos en Setup, pues ahora ya configuramos el pin del LED, el rojo, el verde, el azul, los interruptores. Y ya en el loop principal, en el bucle principal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues si hacemos una lectura del interruptor del rojo y está a nivel alto, entonces vamos a encender el LED rojo y con un brillo 255. Esto se puede hacer así porque son salidas PWM, con lo cual lo pondrá al máximo. Y si no, pues lo apago a cero. Con el verde igual y con el azul igual, si queréis, pues le damos a verificar. Subimos a la placa y vemos qué es lo que pasa. Vale, ya tenemos al laboratorio asignado. Como veis, se está cargando el programa. Esto de aquí, estos LED de aquí, son los LED de recepción, transmisión, puerto serie, que son los que se utilizan también para programar la placa. Entonces cuando veis que lucen intermitentemente es porque se está cargando el programa. Y este de aquí es el LED 13, que le llaman LED 13, que está conectado al pin digital 13. Entonces si nosotros lo ponemos a nivel alto el pin 13, se encenderá este LED. Es simplemente para comprobar que la placa está bien o por si queremos hacer la placa un poco sencilla. Entonces estos son los interruptores. Estos son pulsadores que están también conectados a los interruptores. Da igual que haga así. Simplemente que lo sepáis que en este laboratorio, para las cosas que queréis hacer, pues os vale trabajar con modo pulsador o con modo interruptor. Pues el 1 es el rojo, el 2 es el azul y el 3 el verde. Si queréis por curiosidad, ¿qué pasa si yo pulso los dos? Pues como vemos, está mezclándose el rojo con el verde. Y si pulso los tres, pues se me están encendiendo los tres. Sería una... Estas se ve más o menos blanca, pero si lo viésemos en real, sería una luz blanca pura. Porque son todas las componentes encendidas. Vale, pues salimos del laboratorio. Y el mini reto que os proponemos o que proponemos en esta sesión, para este momento, es cómo habría que modificar el ejemplo para mostrar combinaciones de las tres componentes de color, rojo, verde y azul, cuando se pulsa el interruptor 4. Pues esto lo podemos hacer. Lo que voy a hacer es añadir... Y lo que voy a hacer es copiarlo y pegarlo, por si acaso. Vale. Aquí, como veis, como ya estáis viendo, os he adelantado al enseñar el copiar y pegar, ya se complica un poco más la programación. Esto es igual. Lo único que hemos añadido es el interruptor, el cuarto interruptor, que está en el puerto digital 2. Lo hemos configurado como entrada también. Y en el loop principal, perdón. Esto es igual, porque no hemos afectado a la funcionalidad original del programa. Pero, si se pulsa el interruptor 4, que está a nivel alto, lo que haremos será, con bucles, ir recorriendo todos esos valores que os he dicho que va de 0 a 255 de cada LED. Entonces, primero vamos, cada milisegundo va poniéndose a una intensidad. Y lo que vamos a hacer es, primero, hacemos un encendido completo del rojo. Luego, con el rojo encendido, vamos a hacer un encendido completo de 0 a 255 del verde. Y ya, por último, vamos a hacerlo con el azul. Como son variables locales, yo podría haber definido la misma. O sea, hacer un... Y lo que pasa es que por deformación de programación, pues, y por no intentar cruzar en bucles variables distintas, pues, he puesto otro nombre. Pero tendría que funcionar exactamente igual. Y al final del todo, lo que hacemos es apagar los LED para que luego pueda volver a funcionar. Entonces, si le damos a verificar y compilar, y lo cargamos en la placa, podemos ver el resultado. Bueno, mientras se va cargando, si queréis acceder al ejemplo este, el enlace es el mismo, y simplemente cambia el nombre por color-led-red-rgb. Y ya podéis acceder a ese. Entonces, si yo hago lo que hacía antes, os voy a compartir exactamente igual, pero si yo pulso este, como veis, se está mezclando todas las componentes de colores de menor a mayor intensidad, desde la roja, dejando la roja a tope, la pasaría por la azul y luego por la verde, hasta llegar a ese blanco de componente completo, que es el que puedo conseguir pulsando los tres interruptores primeros a la vez. Vale. Pues seguimos con los ejemplos. Ahora vamos a ver cómo se maneja un servo, los servomotores. En este ejemplo tenemos el puerto digital 3 conectado al servo, y luego la funcionalidad que se hace, que se ejecuta de manera continua, es mover el servo de la posición 0º hasta 180º y luego de la posición 180º hasta 0º. Entonces, si cogemos el ejemplo de servomotor, y aquí ya empieza a haber alguna novedad que nos hemos comentado ahora de Arduino, pero en la sesión de introducción de Arduino sí que lo comentamos, pero bueno, ya en esta lo vais a ver. Ya vemos el tema de las bibliotecas. Servo.h es una biblioteca que se utiliza para gestionar servos. Y esta biblioteca necesita que los puertos de salida sean PWM para poder funcionar. Esto es importante. Y luego, el uso de bibliotecas es muy importante porque no tenemos que reinventar la rueda. O sea, si queremos manejar un servo, usamos la biblioteca Servo. Si queremos utilizar comunicación Wi-Fi, utilizamos la biblioteca para Wi-Fi. Si queremos Ethernet, lo mismo. Entonces, no tenemos que estar haciendo funciones sobre funciones o añadiendo millones de archivos que ya los tenemos disponibles. Ahora lo que tenemos que definir es el elemento servomotor, el nuestro. ¿Cómo se hace esto? Pues se pone la palabra servo primero y luego el nombre que queremos. Pues en nuestro caso, en este ejemplo, se ha puesto servomotor. Luego, definimos una variable de tipo entero que va a ser el puerto al que esté conectado al servo. En este caso, el puerto 3. Lo configuramos. Para los servos es importante también usar esta clase de la biblioteca. Pues nuestro servo es este que hemos definido y usamos la función attach y le pasamos como parámetro el puerto del servo. También vamos a usar el puerto serie. Bueno, en este ejemplo no se usa, pero se está en la configuración. Tampoco... No, sí lo se usa, perdona. Está aquí. Y la velocidad de transmisión no es en el 600 audio, es como antes. Primero informamos de lo que vamos a hacer. Incrementando de 0 a 180. Luego, con un bucle for, vamos a pasar de la posición 0 hasta la 180 en pasos de 1 en 1. O sea, primero 0 grados, luego 1, así sucesivamente. Como es menor que 181, el último valor que va a coger es el 180. Y ya usamos la función para colocar un servo en la posición que nosotros queremos. ¿Cómo se hace? Con el nombre que le hemos dado a nuestro tipo de objeto y la función write. Con write y pasándole el parámetro de la posición que queramos, que es un valor de 0 a 180, pues ya el servo se colocará ahí. ¿Cuánto tiempo? Pues 15 milisegundos. Y cada vuelta del bucle for va a ir cambiando la posición de 0, 1, 2, 3, luego esperará un segundo y después nos informará de que se decrementa la posición de 180 a 0 y hará un bucle parecido. Bueno, de hecho, el bucle de la definición es la misma, lo único que se os fijáis en el argumento, ya no es la posición lo que pasamos, sino a 180 menos posición menos 1. Y lo mismo, un retardo de 15 milisegundos y esperamos un segundo. Y como es un bucle loop, se estará ejecutándose una y otra vez. Y ahora accedemos al laboratorio para ver el resultado. Como veis, manejar un servo, por lo menos fijar un servo a una posición, es muy, muy sencillo. Es una función, no es nada. Vale, pues si veis el monitor serie, nos va informando de lo que va haciendo el servo y si os fijáis, el servo se va moviendo, se para, luego se mueve para el otro lado, se para y ya tenemos con un programa bastante sencillo el manejo de un servo. El reto que exponemos es, ¿cómo habría que modificar este ejemplo para controlar el giro del servo con los interruptores 1 y 2? Es decir, que con el interruptor 1 lo usemos para que el servo gire en sentido horario y con el interruptor 2 para que gire en sentido antihorario. en vez de estar moviéndose todo el rato, que con el interruptor seamos capaces de moverlo a uno u otro lado. Pues cogemos el ejemplo, si queréis os enseño primero este, por si queréis descargarlo e ir probando vosotros. Es lo mismo y se llama control-bajo servo. Entonces accedo al ejemplo, cojo el contenido y lo incluyo en mi programa principal. Vale, y esto ya lo podemos quitar. Estupendo. Como veis ahora sí que nos hacen falta dos interruptores que hemos dicho, el 13 y el 12. Pues es el interruptor 1 y el 2 que corresponden con los pines 13 y 12. Esto es igual, esto es igual, los configuramos como entradas porque es lo que vamos a hacer el uso que le vamos a dar y ahora con la sentencia de control-if vamos a ver si hemos pulsado el interruptor 1 y si lo hemos pulsado, pues informamos de que se incrementa la posición de 0 a 180 y con el mismo bucle que teníamos en el ejemplo ponemos la posición y con el interruptor 2 lo mismo pero en el sentido contrario. Vale, pues si verificamos el ejemplo el programa y lo compilamos y lo cargamos en la placa ¿Qué tal vais? ¿Voy rápido, despacio? ¿Os resulta entretenido? Como veis, se está cargando el programa con los leds de TX y RX y ahora en este ejemplo no se mueve el servo si yo pulso el interruptor 1 pues gira como veis si yo lo dejo pulsado todo el rato veis que va girando poquito a poco y de repente cambia esto es porque si yo tengo pulsado este interruptor le estoy diciendo que gire en sentido antihorario de 0 a 180 y lo hace pero lo hace una y otra vez con lo cual si está todo el rato pulsado vuelve otra vez a la posición de inicio pero de golpe si yo pulso el 2 tendrá que hacer el giro en sentido contrario y veis como vuelve rápido si yo no quiero que vuelva rápido lo que tengo que hacer es pulsar el interruptor y soltarlo antes de que termine la maniobra veis como ahora ya lo hace más natural como en el ejemplo anterior que lo hace automático pero con el control de los interruptores genial vale pues seguimos con con los ejemplos ahora vamos a usar el ejemplo potenciómetros este ejemplo utiliza los potenciómetros que hay en el laboratorio remoto y en el puerto analógico a 0 tiene el potenciómetro 1 a 1 potenciómetro 2 y así hasta el potenciómetro el potenciómetro 4 que está conectado al puerto analógico 3 y muestra el valor del potenciómetro en el puerto serie siempre que sea la última siempre que la última media sea diferente a la media anterior entonces si voy accedo a a los ejemplos de potenciómetros potenciómetro 2 y lo incluyo en mi programa podemos ver que ahora ya empieza a ver empieza a ver programación un poquito más avanzada esto de aquí es una variable global de tipo byte o sea que son 8 bits y la llamamos potenciómetros y luego al ponerlo con estos con los corchetes y sin ningún valor en medio es porque definimos un arrayo un vector un vector que no tiene una dimensión definida entonces nos da la libertad de que aquí no tenemos que decir si quiero 4 elementos le pongo aquí un 4 si quiero nos da igual mientras pongamos aquí los elementos que nos necesitemos pues ya está y para que se utiliza esto pues para identificar los puestos analógicos antes con los digitales utilizamos la variable int porque claro como los digitales eran 0, 1, 2, 3 pero aquí como son a 0 los analógicos a 1, a 2, a 3 pues ya hace falta que sea de tipo byte y luego para almacenar todos esos valores anteriores que tenemos que ser capaces de reconocer y ver si ha cambiado pues utilizamos otro vector barra y de tipo entero para los valores previos no definimos la dimensión no es necesario y lo que sí le damos un valor inicial pues todo a 0 configuramos puerto serie luego este truquillo está genial y por eso está definido tipo array y es que con un bucle for o sea que en este caso nos ahorraremos una línea pero en otros casos nos puedes ahorrar muchísima programación y con un bucle for desde 0 hasta el tamaño de nuestro array incrementando en 1 cada bucle yo lo que hago es ir configurando todos los puertos analógicos potenciómetros 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 0 1 2 3 y luego en el bucle en el bucle infinito en el loop con otro bucle for desde 0 hasta el tamaño de los potenciómetros lo que voy haciendo es recojo la información analógica de ese puerto lo incluyo en una variable local value luego lo que hago es que los valores anteriores que tenía esta medida me los guardo en otra variable que se llama valor previo y calculo la diferencia ¿qué pasa? que si la diferencia es menor que 0 entonces es negativa lo que hago es cambiarle la polaridad ¿cómo lo hago? multiplicando por menos 1 y así no tengo no tengo problemas de que tenga valores negativos o tenga valores positivos me da igual van a ser siempre después de esta línea van a ser siempre positivos y una vez hecho esto la gestión de los valores adquiridos pues veo si la diferencia es mayor de 5 si el valor es mayor de 5 pues lo que hago es que muestro por el puerto serie su valor y como veis un poco pues print es para ir escribiendo siempre la misma línea cuando quiero cambiar de línea lo último que quiero imprimir en esa línea le pongo el print ll que en este caso es el valor y aquí lo que hago es almacenar el último valor que haya mandado por el puerto serie en el vector de valores previos y como esto es un bucle for que va de 0 a 3 pues lo va a repetir 4 veces en total para los 4 potenciómetros y luego volverá a empezar otra vez si damos a verificar y a subir a la placa ya está cargado el programa y estos son los deslizadores para cada potenciómetro si yo por ejemplo muevo este pues me dará el valor que sea si yo voy moviendo cada uno pues voy obteniendo valores porque si yo muevo el potenciómetro al máximo tengo un valor de 682 porque estos potenciómetros la tensión máxima que tienen son 3,3 voltios no 5 voltios el puerto analógico de Arduino es también entre 0 y 5 y si recibiese 5 voltios tendría un 1023 si hacéis la cuenta este valor tendría que ser el valor calculado de la relación 1023 a 5 voltios 3,3 a este valor aproximadamente por el error de medida y demás esperamos es ese valor entonces con este ejemplo veis que podemos ir viendo y podemos usar los puertos analógicos y ver que valores vamos obteniendo que el valor de tensión obtenemos en los puertos analógicos de la Arduino el reto que os proponemos ahora es que penséis como habría que modificar este ejemplo para controlar el brillo de los leds con los potenciómetros el potenciómetro 1 se puede usar para el ánodo del rojo el 2 para el verde y el 3 para el azul por ejemplo podéis descargaros el ejemplo si queréis es cambiar todo el enlace simplemente el nombre de brillo y en bajo led y en bajo 2 entonces yo lo cogería de aquí en local y y ahora vemos un poco vale como queremos usar los el leds RGB pues tendremos que añadir los pines que gestionan sdc RGB que ya lo hemos visto antes el valor anterior lo tenemos aquí luego también hemos definido el led 3 para usarlo que se está conectado al pin 6 y los hemos definido todos como salida luego en este bucle lo que vamos a hacer es vamos a leer todos los valores de todos los potenciómetros y en función de esos valores lo vamos a asignar a los leds si recordáis como vimos en el ejemplo del leds RGB se podía fijar su valor entre 0 y 255 ¿qué medidas hemos obtenido cuando hemos usado el ejemplo de potenciómetros? y va a estar 692 creo recordar es un valor muy grande ¿qué es lo que hacemos? pues dividirlo por la mitad y así ya no no tenemos problemas el led 3 se está usando también porque este led es una salida PWM entonces podemos usarla como hemos usado la 11 la 10 y la 9 podemos asignarle un valor y le asignamos el valor del potenciómetro del último potenciómetro y todo esto lo repetimos cada 500 milisegundos entonces si le damos a verificar compilar y accedemos al laboratorio como veis cada vez que nos estamos conectando bueno no sé si os habéis fijado pero da la sensación de que cada vez la placa es distinta y es verdad estamos haciendo cada vez a un laboratorio pero para funcionar a nivel práctico de funcionamiento es igual si os fijáis en este ejemplo estamos transmitidos todo el rato por el puerto serie ¿veis como se está encendiendo el led de transmisión? es simplemente por eso entonces si queremos el rojo con más o menos brillo pues usamos este potenciómetro si queremos el mismo efecto pero con el verde pues con el potenciómetro 2 si lo queremos sobre el azul con el 3 y si lo queremos queremos manejar el led número 3 pues con este potenciómetro y aquí veis que se van recibiendo los valores vale el último ejemplo que vamos a ver de los que están en Lapslan es el OLED Display en este la salida es la pantalla OLED y la funcionalidad que implementa es que se cuentan los segundos hasta llegar al valor de 60 segundos cuando se llega al final de la cuenta empieza de cero de nuevo entonces si accedemos al ejemplo OLED Display y cogemos el código y lo ponemos en nuestro main del laboratorio vemos que aquí ya el tema de las bibliotecas empieza a ser un poco más de más bibliotecas y demás estamos manejando una pantalla si no recuerdo mal de 128 por 60 píxeles son un montón de píxeles y vamos a usar funciones que vais a ver que sí que hay bastante más código pero es muy sencillo para poder escribir la biblioteca Wired se utiliza para protocolos de comunicación serie y luego la biblioteca AdaptFit SSD 1306 se utiliza para este tipo de pantalla la que está montada en el laboratorio de AdaptFit aquí como veis no lo he dicho bien son 128 por 64 entonces con este comando que es de la biblioteca de AdaptFit lo que hacemos es que definimos la dimensión de la pantalla y le añadimos los puertos que tiene que utilizar para comunicarse y luego ya le ponemos un parámetro para terminar de configurarlo usamos la variable global counter la ponemos a cero para valor inicial y luego ya empezamos a configurar configuramos el puerto serie y luego configuramos la pantalla con esta función lo que hacemos es arrancar la pantalla si la pantalla no arranca bien con el puerto serie podemos decir que hay algo que ha fallado y se queda bloqueado o sea si hay un problema de que no es capaz de iniciar la pantalla pues se queda bloqueado y no continúa pero si la pantalla está bien y no entra en esta sentencia lo que hará será decir preparando la pantalla esperará dos segundos y dirá empezando y luego ya todo este juego de instrucciones son para para ir poniendo para ir configurando y ir preparando la pantalla para lo que vamos a hacer hacemos limpieza de ampliar del display mostramos la pantalla decimos el color que queremos usar y el tamaño de letra y luego ya en el en el bucle principal esto se me ha quedado y esto no tendría que estar aquí al copiar y pegar me he dejado algo del ejemplo anterior en el bucle principal lo que hacemos es siempre que manejemos esta pantalla lo primero que hay que hacerle es un clear luego hay que fijar el cursor con este comando en la posición que queramos por ejemplo en la posición 10.0 luego y queremos decir informar del tiempo ¿no? pues con el print con el comando print de esta clase de este objeto escribimos y ya habéis visto que no hace falta poner punto a punto en la pantalla para dibujar una test sino que simplemente con ponerte dos puntos ya se mostrará luego mostramos el valor de cuenta y con el print y le damos a este comando con display lo que hacemos es todos los print que haya por encima se cargan en la pantalla y esperamos un segundo se incrementa el valor de cuenta y luego la última parte es simplemente para ver si hemos llegado a fin de cuenta para iniciar de nuevo y cuando se inicia de nuevo pues se muestra por el puerto serie que se ha reseteado el temporizador entonces si accedemos al compilamos verificamos compilamos y accedemos al laboratorio vemos si lo que os he contado es verdad o no vale estamos conectando el laboratorio y vemos como se está cargando el programa con estos dos leds esto en estos laboratorios tampoco tiene mucho sentido porque cada vez que accedéis se va a cargar el programa sin problemas y demás pero si estáis con un Arduino en vuestras manos sí que es importante porque si le dais a cargar y esto no parpadea ni nada allí pasa algo raro como veis ha puesto el mensaje de preparando pantalla y empezando y veis en la pantalla que se muestra el T y el tiempo y va contando segundos el reto que os proponemos para modificar este ejemplo es que hay que hacer para que en la pantalla se muestre el pulsador que se está accionando entonces como hemos hecho hasta ahora el ejemplo en este caso sería OLED este es más sencillo de descargar y de escribir y demás lo seleccionamos para añadirlo en en nuestro programa ¿hay algún mensaje? no, no no hay ninguno vale gracias como había ido un pitido gracias Antonio esto es como veis ahora queremos coger el valor de los de los interruptores en espera un segundo por algún motivo el ejemplo este no aquí he debido hacer algo más si en este no lo he cogido no lo he cogido bien bueno independientemente bueno lo voy a hacer voy a tardar un poquillo pero tampoco demasiado vale esto no sé por qué el ejemplo está mal ya lo lo actualizaremos y demás ¿qué queremos? coger el ejemplo y que se indique qué interruptor se está pulsando ¿no? pues y este no me vale como ejemplo que utilicen los interruptores estaba este de aquí si no recuerdo mal sí con interruptor uno y dos entonces lo que quiero añadir es los interruptores uno y dos los voy a configurar el interruptor uno y dos como salida vale por ejemplo por aquí vale bueno mejor para no mezclar lo mejor sería por aquí para no estar mezclando porque todo esto es configuración de la pantalla por no ir mezclando unas cosas con las otras entonces estos son el interruptor uno el interruptor dos como salida ambos y ¿qué es lo que quiero hacer? que de aquí no me hace falta bueno puedo dejar el delay si queréis por no estar todo el rato bueno da igual esto no no es necesario entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? si digital drive del interruptor uno digital rid porque lo vamos a leer digital rid de este interruptor es igual igual a nivel alto uy me ha autocompletado pero no quería autocompletar vale y abrimos una llave entonces todo esto que es identificar lo que necesitamos hacer en este reto es que se muestre que es el interruptor uno pues todo esto nos vale y aquí lo que podemos hacer es escribir switch uno por ejemplo y luego si queremos hacer la misma operación pero con el interruptor dos es algo tan sencillo bueno también voy a darle a cambiar el nombre pero por ir un poco más ágil vale con esto si lo compilamos y no hay ningún error de sintaxis ni nada que me he dejado por ahí vale esto es lo que comentaba de de la consola que os muestra los errores que puede haber y dice hay un error en el void loop es color led red no ha sido declarado entonces color sí vale pues justo es que lo he cogido llamar porque los que quería no eran los los leds sino eran los switches el red y el green el red y el green vale ya está aquí vale pues si le damos a verificar compilar lo único están configurados como output sí gracias no me ha fijado con el copiar y pegar gracias Pablo genial si lo hubiese dado a acceder al laboratorio y hubiésemos cargado el programa no hubiésemos conseguido nada porque al configurarlo como salida no íbamos a ver el valor con lo cual no se iba a ver no se iba a ver nada gracias Pablo genial y ya estamos conectando al laboratorio es muy cómodo copiar y pegar y usar bibliotecas en arduino pero eso sí tener cuidado yo la verdad es que bueno me equivoco como cualquier mortal pero tener cuidado con las frisas y demás porque al final puede que sea rastro en errores que no detectéis de hecho el que me ha comentado Pablo hubiese sido un poquito complicado detectar aunque el código no es muy amplio pero como veis el switch este 0 se me ha colado ahora veremos porque es en el ejemplo pero veis que ya identifico el 1 y el 2 y ahora como veis que le he puesto va cambiando del 1 al 2 todo el rato genial ese 0 que está ahí viene tiene arrastrado de ahora no lo localizo sí no lo localizo el 0 ahora mismo pero bueno bueno no pasa nada para no liaros más con esto luego os hemos preparado una sorpresilla usando el ejemplo de la pantalla pero una vez me he equivocado al guardar mal el archivo para que veáis que algo que se puede que se puede hacer con la pantalla también de manera sencilla vale y aquí voy a repasar un poco si esta está bien cuando corrijamos el modificado del OLED os lo comentamos para que lo podéis descargar si queréis aunque el cambio habéis visto que es bastante sencillito no os he enseñado el código porque bueno como habéis visto el nombre del archivo era sorpresa y era para que veáis un poco tampoco es una cosa muy muy avanzada vale es simplemente que sepáis cosas que se pueden hacer entonces eso que sepáis que es una pantalla y por ejemplo no hace falta que esté pixel a pixel definiéndolo sino que puedo usar los caracteres visibles de Elastic para ir pintando con las teclas de teclado y pintando en la pantalla de una manera sencilla este ejemplo lo podéis descargar también poniendo sorpresa .zip y nada voy a salir aunque no hace falta porque me echará y con esto en principio hemos acabado el contenido de la sesión y los ejemplos que queríamos mostraros lo que sí que os animamos es a unos retos que hemos preparado para vosotros para próximos siete días que podáis usar este laboratorio remoto del Outland que es un producto gratuito entonces en primer lugar usando el LED RGB que creéis un semáforo para vehículos y cada segundo vaya mostrando un aspecto luego otro reto que os proponemos que hagáis es que hagáis un acceso de garaje con el servo un pulsador y el LED RGB entonces si en condiciones iniciales el garaje tendría que estar con la barrera bajada el servo horizontal y un semáforo que te indique que está en rojo que no se puede pasar cuando le dais al pulsador el servo se irá moviendo progresivamente hasta estar en la posición más alta y mientras está moviendo pues que esté el LED brillando en ámbar o un amarillo y cuando llega a la posición alta pues que el LED se encienda en verde esté durante un tiempo por ejemplo dos segundos o el tiempo que queráis y luego se vaya bajando el servo como simulando la barrera de un garaje mientras esté bajando pues también que esté en ámbar hasta llegar a la posición de inicio lo original que es barrera bajada se baja en un rojo y luego otro más por si queréis os animáis a usar la pantalla LCD y queréis hacer un poco una versión un poquito más avanzada de los ejemplos que hemos usado y del ejemplo de sorpresa que os hemos mostrado si os atrevéis os animamos a que uséis la pantalla LCD y los pulsadores para que creéis un juego de preguntas y respuestas con opciones por si queréis animaros a hacerlo y ya con esto bueno sí comentaros hemos preparado un Moodle en plaza robótica vienen los ejemplos cambiaremos el ejemplo de OLED que estaba mal y vienen los ejemplos los pasos que hemos ido siguiendo durante esta sesión y ya por último os proponen los retos para que hagáis las entregas en el curso esto a nosotros nos viene bien para el contenido educativo para valorar el contenido educativo y ver qué cosas están bien mal mejor peor y os agradeceríamos que os unies al Moodle y lo completases entero tampoco debería llevaros mucho tiempo o sea si lo vais a hacer sin el Moodle hacerlo con el Moodle no llevará mucho tiempo y así podéis también tener vosotros un registro de lo que habéis hecho hasta el momento o no y si puedes Antonio por fin puedes mandar por el chat el enlace a la encuesta de fin mientras estamos ya cerrando la sesión bueno ya no ya no hay más contenido os pasamos una encuesta de fin igual que la parecida a la de inicio para valorar un poco los contenidos vuestra experiencia y los conocimientos que habéis adquirido en esta sesión os animamos a que lo complementéis y como a la de inicio no se tarda nada son poquitas preguntas y yo creo que en uno o dos minutos está está completado y ya llega a este punto daros las gracias por haber asistido a esta sesión os animamos a que nos sigáis que visitéis nuestra página web si tenéis dudas podéis consultar al correo electrónico de plaza arrobaix.net.es y os animamos a que nos sigáis y interactuéis con nosotros en las redes sociales en Facebook en Twitter en Youtube en Instagram en LinkedIn también si tenéis preguntas bueno aunque durante la sesión ya os hemos comentado que podéis preguntar en cualquier momento y demás si tenéis alguna pregunta que todavía que no hayáis podido hacer y os interesa hacer ahora pues os animamos también a que la hagáis no sé si alguien tiene dudas muy buena presentación muchas gracias Pedro y Antonio ha sido muy buena presentación y por el soporte de Pablo y Luis que están ahí detrás al loro también y yo nada más que felicitaros por el trabajo creo que estamos consiguiendo mover un montón de actividades y de eventos que están abriendo un montón de puertas nuevas y de actividades nuevas para los estudiantes de la UNED y otros que se están conectando también y nada agradeceros como digo por todo ello y que sigamos trabajando en esta línea y que sigamos con el montón de actividades que tenemos para mayo y si esto sigue así para junio para julio para agosto para septiembre porque la cosa va para largo sí parece que va para largo muchas gracias Manuel muchas gracias también recuerda dar las gracias a la SLAM por justo lo estaba pensando ahora mismo que yo creo que con 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 las nervios de empezar y demás no me lo he debido pasar pero pero sí agradecemos como ha comentado Manuel agradecemos a la SLAM que nos que nos proporciona en los laboratorios remotos con acceso gratuito tanto a nosotros como a los que estáis conectados y encima durante tanto tiempo y luego también como ha comentado Manuel por el soporte que de hecho si no me dice Pablo eso cuando estaba modificando el ejemplo yo creo que me hubiese tirado un rato hasta que me hubiese visto porque no no iba muchísimas gracias a los dos gracias a ti y bueno si os ha gustado la sesión ya es lo que hemos comentado al principio pero la semana que viene el jueves que viene tenemos otra usando el el laboratorio de de Arduino Robot por si queréis profundizar un poquito más en tema Arduino ya con plataformas móviles y la verdad es que se vio en la sesión de la SLAM que hicimos la semana pasada pero que es es muy chulo es muy muy chulo y complementa bastante esto y lo que hemos comentado hasta ahora que gracias por cortesía de la SLAM podemos estar usando estos laboratorios de manera gratuita y vosotros también podéis podéis acceder a ellos de manera gratuita estos días pues si no hay ninguna pregunta más bueno si tenéis alguna duda o lo que sea como ya os hemos dicho en otras sesiones y les hemos pasado los contactos es que os pongáis en contacto con nosotros a través de correos redes sociales como como consideréis y y nada ya os deseamos un feliz puente para los que vivan en Madrid con el 15 de mayo San Isidro y y nosotros seguimos el sábado 16 tenemos una sesión por la mañana también así que os animamos a que a que os unáis dicho esto que que tengáis una buena noche que aproveche la cena y ya nos vemos en la próxima sesión chao gracias a todos gracias Pedro gracias LASLAN hasta luego un abrazo cuidaos un abrazo hasta luego